Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. La semana pasada se desató la polémica en torno al Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el INSABI, el mismo que antes era el Seguro Popular. Recordará que hace poco este proyecto se presentó como la octava maravilla en cuestión de salud. Tanto así que aseguraban que con él, todos, sin restricción alguna, tendríamos derecho a todos los servicios de salud de manera gratuita. ¿Cobrará cuotas de recuperación como se hacía con el Seguro Popular o aquí está prohibido, no va a haber ningún cobro? No, no, es atención médica y medicamentos gratuitos. Al 100%. Pues qué creen, el gusto nos duró poco y las letras chiquitas del proyecto salieron a relucir Y fue la misma Secretaría de Salud que mediante un comunicado informó que en caso de requerir atención de tercer nivel, es decir, aquella para casos de muy alta especialidad, de alta complejidad diagnóstica y tratamientos, se requerirán cuotas de recuperación. Ante los cuestionamientos sobre el supuesto incremento en cuotas a diversos pacientes, el presidente respondió lo siguiente. Que me traigan los nombres, ¿y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos? A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? Sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. Entonces, dígame usted, ¿a quién le creemos? ¿Será o no gratuito el servicio de salud en el Insabi? Porque para una simple gripa me la atiendo yo sola, ¿no cree? Así que este trapito sucio es para la mala comunicación y organización dentro de la Cuarta Transformación. Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.